Si tu objetivo es conseguir un abdomen plano y marcado, tonificar y definir tus brazos, ganar fuerza en el tren superior y eliminar la flacidez de tus brazos, espalda y abdomen, esta rutina es perfecta para ti y súper completa. Solo necesitaréis unas mancuernitas ligeras para hacer los ejercicios, pero recordad que si no tenéis mancuernas podéis perfectamente utilizar botes de champú, conservas de comida o muy recomendable botellas de agua de medio, uno o dos litros, podéis usar más peso, vosotras os conocéis mejor que nadie. Haz el reto de 12 días para conseguir resultados geniales. Recordad que los 12 días no son seguidos, sino dejando día de por medio de descanso para dejar reposar las fibras musculares. Y recuerda quedarte hasta el final para oír mi respuesta a la pregunta del vídeo de hoy, qué es, cuándo es recomendable hacer tu rutina, cardio, HIIT, quema grasa, ya sea al principio de tus sesiones o al final del todo. ¡Vamos con todo! ¡No hay excusas! Bueno, empezamos con brazos, terminamos con abdomen, ¿vale? ¿Va a ser intenso? Va a ser intenso, sí. ¡Venga! Vale, vamos a hacer círculos hacia delante y apretamos abdomen, ¿vale? Siempre mantenemos el abdomen contraído y apretadito. Círculos hacia delante, intentamos extender los brazos bien. No bajamos brazos, ¿vale? Ahora hacia atrás. Venga. Venga. ahora pulso hacia abajo a veces me decís que os duele el cuello aquí las cervicales cuando hacéis esto eso es porque estáis poniendo demasiado estrés en las cervicales centraros en los brazos vale no bajo venga muy bien ahora hacia arriba vale más mirando hacia arriba no bajó como duele en serio muy bien círculos hacia adelante volvemos a repetir esos círculos hacia adelante venga solo queda un ejercicio de aquí arriba hacia atrás venga venga no pareís apretamos abdomen ay dios vale venga desde aquí abrimos así contraemos espalda aquí tríceps abro y hacia adelante deltoides aquí estamos trabajando todo el tren superior apretamos abdomen lento y controlado relajo el cuello vale muy bien repetimos este ejercicio todo el tren de enero todo el tren Peso los talones del pie Venga, vamos a ir con tríceps ahora Contraemos esta parte, vale, tríceps Como veis sujeto aquí y bajo despacio Pero muy importante es sujetar ahí Cuello relajado, en línea con la espalda Y aprieto abdomen Tiono hacia adentro, abdomen Muy bien, sujeto aquí Vamos a repetir, vale Quiero que sintáis aquí el tríceps como quema Muy bien, venga Sigo Muy bien Venga Ahora de aquí, pulso Venga Muy bien Bien, chicas Vamos a ir por un ejercicio de espalda Succión abdomen Aprieto, vale Aquí Aprieto espalda Contracción Y hacia arriba Contracción Y hacia arriba Contracción Hacia arriba Muy bien Vamos a repetir este ejercicio ¿Veis que lo hago despacito? ¿Sí? Aquí Contraigo bien Contraigo bien Muy bien Vamos a ir con abdomen Sobre todo Un enfoque en abdomen 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 succionado Intento tocar ahí arriba Intento que las rodillas estén estiradas Venga Venga Chicas máquinas Que queda muy poco Muy bien Muy bien Venga Repetimos 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 Succión Succión abdomen Succión abdomen ¿Vale? El abdomen tiene que estar en llamas Muy bien Muy bien Chicas Venga Queda poco Queda poco Muy bien Toco ahí Los brazos forman un círculo Y voy y toco ahí Pies Aquí Abdomen pegado al suelo Espalda pegada al suelo Succión abdomen No dejamos hueco Entre espalda y suelo Si chicas Venga No paréis Muy bien Sujeto aquí Sujeto aquí chicas No bajo Muy bien Muy bien Venga Seguimos Venga chicas Venga Venga Se que duele el abdomen Se que duelen los brazos Las piernas Si yo no me rindo Tú tampoco Muy bien Venga Por fuera Por dentro ¿Veis? Voy a ponerme así Para que lo veáis mejor Muy bien Venga Venga Seguid Si es muy difícil Para vosotras Podéis apoyar aquí ¿Vale? Quiero que sintáis Como se contrae aquí Al abdomen arriba Rodillas y dedos Que se peguen al pecho Venga Sujeto aquí Sujeto No bajes No bajes Venga 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 Chicas Queda poco Intentamos usar esas mancuernas Muy bien Muy bien Último ejercicio Lo repetimos dos veces Y hemos terminado Venga Pego espalda al suelo Succiono abdomen Aquí Venga Venga Chicas Si os duele la espalda Es porque no la estáis pegando bien al suelo Venga Venga Cinco segundos Última vez Venga Chicas No os podéis rendir ahora Quiero que lo deis todo Sujeto aquí Las mancuernas Abdomen En llamas Venga Chicas Venga Venga Quince segundos Si te gusta el contenido que creo Y me quieres apoyar Para que siga adelante con estos proyectos Lo mejor que puedes hacer es darle like al vídeo Dejarme un comentario Con que te ha parecido la rutina Y sobre todo Suscribirte Porque subo rutinas todas las semanas Activa esa campanita Para no perderte las notificaciones Y vamos a ir con la pregunta del vídeo de hoy Si quieres dejarme tu pregunta Solo tienes que seguirme en Instagram Me la dejáis por ahí También me lo podéis dejar en un comentario En mis rutinas de Youtube Te pregunta ¿Cuándo es mejor hacer una rutina de HIIT CARDIO? Es decir Esas rutinas intensitas Cortitas En las que lo damos todo Y sudamos mucho Yo la verdad es que recomiendo Hacerla al final de tu rutina Porque si empiezas los primeros 10 minutos con HIIT Probablemente te machaques demasiado Así que yo recomiendo incorporar el HIIT Al final del todo de la rutina Si seguís mis calendarios Veréis que normalmente Las rutinas HIIT cortitas Siempre las tenemos al final Para terminar la sesión a full Y comparte esta rutina Mencióname en Instagram Así hacemos crecer esta comunidad Si quieres que mencione tu cuenta de Instagram O tu cuenta de TikTok Aquí al final de la rutina Lo único que tienes que hacer Es seguirme en Instagram Y seguirme en TikTok Y comentar en este vídeo Tu usuario Link en la cajita de descripción A muchísimas cosas súper interesantes No os lo voy a decir otra vez Porque soy muy pesada Ah, y creo calendarios de ejercicio En casas semanales Los puedes encontrar en mis historias de Instagram Y también aquí en el canal de YouTube Sígueme por estas redes sociales Por aquí te dejo la rutina Que te recomiendo que hagas después de esta O bien repite esta Os quiero un montón Y os mando toda mi energía Toda mi fuerza Y toda mi motivación Vamos a por todas chicas Creo que estoy hablando demasiado rápido A veces me da como una adrenalina Y empiezo a hablar como súper rápido Me voy a callar Adiós, os quiero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.